No hay nadie que se pueda matar en el aire. No hay nadie que se pueda matar en el suelo. No hay nadie que se pueda matar en el suelo. No hay nadie que se pueda matar en el suelo. No hay nadie que se pueda matar en el suelo. No hay nadie que se pueda matar en el suelo. No hay nadie que se pueda matar en el suelo. No hay nadie que se pueda matar en el suelo. No hay nadie que se pueda matar en el suelo. No hay nadie que se pueda matar en el suelo. No hay nadie que se pueda matar en el suelo. No hay nadie que se pueda matar en el suelo. No hay nadie que se pueda matar en el suelo. No hay nadie que se pueda matar en el suelo. No hay nadie que se pueda matar en el suelo. No hay nadie que se pueda matar en el suelo. No hay nadie que se pueda matar en el suelo. No hay nadie que se pueda matar en el suelo. No hay nadie que se pueda matar en el suelo. No hay nadie que se pueda matar en el suelo. No hay nadie que se pueda matar en el suelo. Reposición. M-I-U-A-V overhead. Hunt them down. Cancel that. Rápido uno. Cuidado. Troto. Para animar, tío. Rápido. M-I-U-A-V. 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 Coiche. Va a subir. Va a subir. Va a subir. Eh, disparo por aquí. Quien que estar, quien que entrar por morado. Quien que venir. Quien que venir. Mira, ya saltaron. Subo de nuevo. ¿Por donde más había peña? Que tío. Ahí los tienes. F***. Vale, ese tenía pasta, eh. Se había muerto. Otro más ahí, con fantasma. Otro. Otro, otro, otro. Aquí debajo. Otro. Otro, otro, otro. Aquí debajo. F***. Oh, se me ha escapado. Se me ha revivido, tío. Ahí, ahí, ahí. En la esquina, un poquito más adelante. Aquí, aquí, aquí. Oh, me ha rematado a no sé quién, tío. Dame dinero, para comprar agua. Oh, aquí hay un equipo entero. Puede. Fuera. Ahí. O sea, cuando yo te digo, toco, vete a la mierda. Esto y eso no le juego, vete a la mierda. Si, si. Tranqui, tranqui. Arriba, arriba. Eh, te ganas nada. Hostia. Te ganas nada. Me pongo plaqueo, me plaqueo. Ya, los de la tienda. Y uno más suelto a la derecha. Plaque de uno. Sí. 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 que pasa si vea que jugada bro si esto es coña aprendes a diferenciar mira mi gaño 5800 casi 6000 y